Música Esta es la puerta, nada más que que la cama esté un poquillo, la yema más tostada. Esta yema de aquí se tiene que poner más tostada y en el momento que esté más tostada el melón está. Ese melón está cogiendo azúcar. Actualmente lo que estamos viendo es que vamos a aumentar la producción con respecto a años anteriores. Hasta ahora en este tipo de melón, en variedad melón piel de sapo mini, lo que veníamos recolectando era una media de unos 4 kilos y medio aproximadamente al metro y este año las perspectivas son de alcanzar los 6 kilos al metro. Es decir, que vamos en principio afinando, mejorando el cultivo, mejorando las técnicas y esperamos estar en 6 kilos al metro. Normalmente en este tipo de melón trabajamos con dos variedades, bravura y ricura. Bravura para plantaciones antes del 15 de febrero y ricura para plantaciones posteriores al 15 de febrero. En este caso nos encontramos en una finca de ricura, plantada sobre el 20 de febrero. También hemos hecho algo de dulzura. Son todas, te hablo de variedades tipo mini. Nosotros pertenecemos al grupo de Aneco, los melones son para ellos, para el grupo de Aneco y ellos sí poseen aproximadamente entre todas las cooperativas unas 100 hectáreas de melón tipo piel de sapo. Fue una sugerencia de los clientes que querían este tipo de melón. Las casas comerciales nos lo ofertaron, hubo un cliente que estaba bastante interesado. Es un tipo de melón, como puedes ver, con unas características muy especiales. Normalmente lo que comercialmente se viene haciendo son pesos entre 800 y 1500. Nosotros vamos a intentar este año, para evitar los problemas que hemos tenido otro año, de que se queden demasiado pequeños, intentar tenerlo entre 1100 y 1500 gramos. Y es un melón con las características de que coge un dulzón muy grande, es decir, prácticamente sobrepasa los 12 grados, bris, cuando llega a su punto óptimo de corte. Aquí lo que estamos haciendo es un ejemplo más de lucha biológica por conservación. En concreto, esta finca estaba de cultivo de tomate, se mantuvieron las lobularias del cultivo de tomate, por eso se ven tan grandes, y hemos mantenido los nesillocori, que ya existían en la finca, y además se han colocado bancas de ceba, y hemos soltado afidioscolemani y crisopas. Aparte han entrado, por el efecto de la lobularia, han entrado muchos sírfidos, y tenemos un control biológico perfecto ahora mismo, es un ejemplo más. Estamos en una finca de una hectárea de melón piel de sapo mini, y tecnología, pues, la máquina de riego, lo único. Es todo manual. Sí, llevamos tres años con melón, y si va bien, pues, seguiremos la próxima campaña. En la cooperativa no ha ido de momento, solo están los míos, porque tienen un poco más de trabajo que la sandía, y los agricultores siempre se deciden por sandía. Soy el único con melón. Me gusta, me gusta, siempre se vende un poquito más caro que la sandía. Cuando estaban pequeños tuvimos que despuntarlos, quitar los tallos que estaban pegados a la raíz, y luego también a la hora de cortarlos, los cortamos nosotros, que no viene nadie. Son dos cortes, y no es lo mismo cortar dos veces que uno, tienes que ir buscándolos, cuál está más duro, cuál no. Porque hay que diferenciarse de los demás. Si todo el mundo plantamos de los gordos, pues, no se van a vender bien. Pues, unos 5 kilos al metro, aproximadamente. Pues, me gusta. El primer año tuvimos unos problemillas, por empezar tarde, pero hemos ido aprendiendo, y la verdad que muy contentos. Sí, nosotros antes de plantar, una semana o dos antes, plantamos la cebada y la ovularia que estaba ya del tomate, y en la cebada la empurgonamos con pulgón bueno, y después soltamos ahí afibios coleman y crisopas, para que estéis instaladas, para cuando entre pulgón malo, mal melón, pues, ya tenerlo instalado. Yo me he despreocupado, no he tenido ni que sulfatar, ni nada, para el pulgón, y la verdad que muy bien. Gracias.